La cena está rara, nadie dice nada Se nota en tu cara lo que quieres hacer Te bajé conmigo aunque llegaste con ella ¿Qué más puedo hacer si no salís de mi cabeza? Te estoy mirando cuando ella te besa Te toco en secreto bajo la mesa Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa, yo quiero esta noche Pienzas, no desarmamos pieza por pieza ¿Cómo terminas ya se empieza? Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa, yeah Empezamos por el pole dance, este show estaba sola Con la cámara prendida, nos sentimos como porn Esta soy tu fan, por bombeado en OnlyFans Pa' que todos puedan ver lo rico que me comes Nuestra pose en 4K, en tu BMW Vamos al asiento de atrás, nos ponemos triple Nos fugamos GTA Cinco estrellas y al hotel En la suite presidencial Me quito la baby tea, para ti no salís de mi cabeza Te estoy mirando cuando ella te besa Te toco en secreto bajo la mesa Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa, yo quiero esta noche Pienzas, no desarmamos pieza por pieza ¿Cómo terminas ya se empieza? Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa Nos fugamos GTA A fa fa ojalá Cinco estrellas y al hotel Siendo hasta el sol Nos fugamos GTA A fa fa ojalá Cinco estrellas y al hotel Siendo hasta el sol Nos fugamos GTA Cinco estrellas y al hotel 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 Cinco estrellas y al hotel